Luna TV presenta, aquí, Roberto Tineo. Saludos amigos. El prestigioso periodista Héctor García, el verdadero orgullo de Villa González, el papullo, como le dicen en su lar nativo, a Héctor, en su columna del periódico digital que maneja Héctor García, se llama Toques, estas reflexiones, esta parte del periódico de Héctor y escribe algo muy interesante. Para los que gustan de los periódicos digitales, Momento Deportivo, busquen el Momento Deportivo y los Toques de Héctor García, que son famosos porque han pasado por diferentes periódicos y siempre los Toques de Héctor García han sido de las columnas deportivas más leídas en el país. Héctor escribió algo interesante sobre las águilas hibaeñas que yo les voy a leer, no las voy a comentar, mejor las voy a leer, estas apreciaciones de Héctor, porque así seremos más exactos y también nos identificamos prácticamente con todo lo que escribe Héctor García acá. Como se habla de águilas hibaeñas y más de medio país es águilucho, esto le va a interesar a mucha gente. Comienza diciendo Héctor, un acontecimiento histórico ocurrió en la Liga de Béisbol Profesional Dominicana, la Lidón, con la elección de cinco damas al Consejo de Administración de las Águilas Hibaeñas. Entraron por directivos algunos de los cuales se creyeron insustituibles y dueños del equipo. ¿Traerán esas damas otra calidad de vida al Consejo de Administración? Aseguro que sí, porque siempre fueron cercanas, brindaron su apoyo en los momentos difíciles y conocen lo que es águilas hibaeñas. No hay mejor momento para dar la bienvenida al béisbol invernal dominicano, a Cristian Castro, María Virginia Jorge de García, Iris Núñez, Viuda Sánchez Peralta, David Lawrence y Margarita Moscoso. Castro se convierte en la primera mujer dominicana que es vicepresidenta de un equipo de béisbol profesional en el nuestro, naturalmente, las águilas hibaeñas. Nuestros parabienes para esas distinguidas damas, todas con raíces profundas en el equipo de las águilas. recuerden que producto de una persecución contra la familia Sánchez Correa, Sánchez Peralta, la de mayor poder accionario en el equipo MAMEI, muchos opositores mantuvieron durante tres procesos de asambleas del 19 al 22 a las mismas 19 personas integrantes del consejo directivo con un quítate tú me pongo yo, tú va para acá, tú va para allá, pero sin ningún miembro de la familia Sánchez Peralta. Esa seguidilla invariable ha sido única en la historia de los 22 veces campeones nacionales. Se desarrolló un programa maquiavélico preparado por un actor interno con la sorprendente elección del actual consejo volvió a la administración de las águilas el apellido Sánchez Peralta ahora con el agregado Núñez, pues entraron Iris Núñez, la viuda de Juanchi Sánchez Peralta, su hijo Juan Bautista Sánchez Núñez y Carlos Sánchez Peralta, hermano del fenecido Juanchi Sánchez. Cuando se dio a conocer la plancha en la asamblea casi provoca infartos e inclusive el mismo actor interno a quien se le conoce en habituales intenciones de mala fe imploró por la unidad alegando que en las águilas no se atropella a nadie porque somos una familia. En círculos estrechos de Santiago corre en voz baja y de boca en boca que hubo un acuerdo entre los Sánchez Peralta Núñez con Fabio Jorge tesorero y su hermana María Virginia Jorge de García accionista y esposa del electo presidente Víctor García Sue. Ese acuerdo trajo a la familia de mayores acciones a las águilas los Sánchez Peralta Núñez a quienes se le asignaron tres posiciones en el consejo directivo. El acuerdo firmado es por varios años y quien los rompa deberá pagar la suma de 10 millones de pesos la otra parte según consta es un acto notarial. que bueno que bien nos sentimos con que hayan vuelto al seno de la directiva de águilas y baeñas la familia Sánchez Correa Peralta Núñez. Enhorabuena y recuerden que las águilas son las águilas. Luna TV presentó aquí Roberto Tineo 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 Tineo